El batallón de Somalia es un grupo armado ilegal subordinado a la República Popular de Donetsk, creado por separatistas prorrusos como una formación voluntaria. El grupo participó en las hostilidades en el este de Ucrania del lado de la Organización de la República Popular de Donetsk, en las batallas por Slovyansk y Lováizk, el asedio prolongado y el asalto al aeropuerto de Donetsk entre septiembre y octubre de 2014. En febrero de 2015 se incluyó en la lista ampliada de sanciones de la Unión Europea y Canadá, junto con una serie de otros grupos terroristas prorrusos que operan en el Donbass ucraniano. Más tarde se incluyó en las listas de sanciones de Noruega y Suiza. Conocido como primer batallón de tanque separado Somalia, unidad militar 8809 nombre antiguo del primer grupo táctico del batallón separado Somalia. La señal táctica utilizada por un grupo en sus vehículos se aplica a una unidad en un rombo, así como la inscripción Somalia a todos los equipos. Al final de la campaña de invierno de 2015, un T-72 apareció en Somalia con nuevos números de serie, se introdujo un nuevo letrero táctico 17 en un rombo. El batallón se formó sobre la base de unidades de la brigada eslava enviada por Strelkova y Lováizk. Fue reclutado entre aquellos que, por alguna razón, no se unieron a Oplot y Vostok. Se integra bajo el primer batallón de tanques de la República Popular de Donetsk, y sobre su base se ha formado un grupo táctico de batallón separado. Cabe señalar que el 2 de septiembre de 2015, se creó la célula principal del movimiento público de la República de Donetsk en la unidad militar de la unidad Somalia. El comandante de la unidad era conocido como Jibi. Mikhail Sergeevich Tolstik, alias Jibi. Nacido en Lováizk en 1980. Entre 1998 y 2000 sirvió en el ejército ucraniano. En el centro de formación desna recibió especialidad, después del ejército trabajó como escalador. Recibió el distintivo de llamada en el ejército no por su origen georgiano, sino por su parecido exterior con los caucásicos. Según su propia declaración, siempre simpatizó más con Rusia que con Ucrania, por lo que, tras el inicio de los disturbios en el este de Ucrania, se puso del lado de los separatistas y se fue a luchar a Slavyansk, en el grupo Jirkin. Como comandante de militantes, se mostró por primera vez cerca de Ilováizk. Allí un destacamento, bajo el mando de Jibi, participó directamente en el bloqueo de las tropas ucranianas que intentaban salir del cerco. Desde principios de otoño de 2014, junto con Motorola, ha liderado ataques en el aeropuerto de Donetsk. Como táctica de ataque, los combatientes suelen elegir ataques frontales, lo que provoca grandes pérdidas de los atacantes. El número de muertos en los grupos de Jibi y Motorola durante el periodo de ataques al aeropuerto es incalculable. La estructura del batallón Somalia era primera compañía de rifles motorizados, segunda compañía de rifles motorizados, tercera compañía de rifles motorizados tuvo algo más de 700, bajas entre sus filas en el conflicto, la mayor cantidad en el prolongado, asalto al aeropuerto de Donetsk entre septiembre y octubre de 2014. Está armado con tanques de los tipos T-64B y T-64BB, T-72A y T-72BA, según algunos informes, había dos unidades unidades T-72B-3, BBM, BMP-1 y 2, BTR-70 y 80, MTLB, BRDM-2. Artillería y morteros, 8 unidades de cañones de 122 milímetros de 30, 6 unidades de cañones autopropulsados de 122 milímetros 2S-1 Bozica, 4 unidades de cañones antitanque de 100 milímetros MT-12 Rapier, 6 cañones de 152 milímetros Mstave, una batería y media de morteros de 82 milímetros y 120 milímetros. Cohetes y misiles, ATGM, Mampas, SPG-9, AGS-17 y 21. Cañones antiaéreos ZU-23-2, ensurtido completo. Armas pequeñas del espectro completo ruso-soviético. El transporte está representado por variaciones del ejército Kamáci-Ural. En el curso de una investigación realizada por el equipo de InformNapalm, se identificó a un grupo de francotiradores contratados de la 19 Brigada de Fusileros Motorizados en las filas de la unidad de Somalia. Estado actual y ubicación, por el momento la mayor parte del batallón está desplegado cerca del aeropuerto de Donetsk. Su comandante Jibi fue asesinado, el asesinato de Mikhailo fue llevado a cabo por un grupo de inteligencia ucraniano. Después de su liberación del cautiverio ruso, el agente de la SBU, Ole Sugerei, dijo que había participado en una operación de los servicios especiales ucranianos para eliminar a Jibi y que estaba cubriendo la partida de Anastasia Petriga, una agente que se había ganado la confianza de Jibi y colocó un artefacto explosivo que destruyó el terrorista. La SBU niega esta versión. Según Ucrania, Jibi fue asesinado por sus propios militantes y Oleksandr Zakarchenko, mayor general de las fuerzas de la República Popular de Donetsk ordenó su asesinato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!